Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Cómo fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Todo el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvides No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Les me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvide, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti No te olvide, pero en el proceso no te olvide Eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo No te olvide, pero en el proceso no te olvide, pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Qué? Casi catorce años sino te olvide, pero en el proceso no te olvide, pero en el proceso no te olvide, pero en el proceso no te olvide. Sin ir a mi tierra, no a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo Aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación O una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara Levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Ojalá que me unirte Ojalá que me unirte Ojalá que me unirte Que te olvides en sus brazos amor Que te llene de besos Que te llene de besos Y que sea tu motor Para que te llene de besos Para que te llene de besos Para que no preguntes por mi Ojalá que te llene de besos Ojalá que te llene de besos Ojalá que te dé lo que yo no te diré Que tu vida Que tu vida cambie para mi Que tu vida cambie para mi Que te quiera mucho y tu también Que te llene de besos 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 No sé quién Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a llorar Cuando alguien te diga que estoy fiel Y que me ha besado No sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Y que no te pongas a llorar Y que no te pongas a llorar Y que no te pongas a llorar No era necesario No era necesario hablarme tan bonito Que pa' darme un beso tú cerraras los ojitos Pa' qué tantas promesas si no ibas a cumplirlas Pa' qué decirte amo si no lo sentías No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado antes de que me hicieras esta herida Y si me hubieras avisado No me estaría doliendo el corazón como me duele Ni me estaría tomando este tequila Y esto es Edwin Luna y la draca rosa de Monterrey No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado desde que me hicieras esta herida Me pediste que te olvides de mi amor Ahora explícame qué es lo que quieres que ya me pedí ¿Por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste que no eres tú, soy yo Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien De mí no tengo nada que contarte, ya lo supe Me costó trabajo el aceptar, muchas gracias por preguntar No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería No me interesa ninguna propuesta, no hay negociación Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación Ay, si no se va a poder, no me vas a convencer Y a mí que si te ha ido mal en todo, eso me da igual Y no tengo nada contra ti, es más bien personal No vayas a llorar, que nadie te va a abrazar El coraje es conmigo porque ya sabía Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Porque te quería Que jugabas mal y yo aguantaba todo Quiero que tus labios digan que eres mía Que te soportas esta lejanía Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hablas sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Quiero escuchar que me hablas sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que sin mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Que sin mi vida no sirve de nada Música ¡Wow! Está precioso, mi amor. Sí, mi amor. Me da mucho gusto que ustedes conozcan el lugar donde crecí. Vamos. No me busques por aquel ego falla, a la niña que ahora está en tu lucha. No vengas a confundirme, no me pongas a pensar. Y si me dices que me amas, algo va a pasar. No me busques por aquel que puedes ser infiel. Y podemos terminar en el hotel. No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés. Quiero caer en tus brazos otra vez. No me busques por aquel que soy yo ni un seguro. Yo otra vez lo dejaré, todo por ti. Me conoces demasiado y ya sabes qué decir. Lo que salga de tu boca se puede cumplir. No me busques por aquel que pierdo la memoria. Tu sonrisa me puede desudicar. Correspondo si los labios, medos, vuelves a besar. Mejor vete, o la voy a lastimar. No me busques por qué te puedo creer Aunque mientas con él, antes de ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Si no quieres nada serio, esta es tu canción Me buscas por qué puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por qué soy yo ni un seguro Yo otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Adelante por favor Muchas gracias Esta es la nueva colección que hemos importado de Italia Cualquier duda o sugerencia estamos a sus órdenes Muchísimas gracias, muy amable Con permiso ¿Viste el computador que está? Sí Bien bonito y luego mira la sala que hay también está muy bonita Ahorita vamos a verla Sí, claro ¿Te gusta? Apuérdate Sí, me fascina No, vente No, vente Nunca lo entendí Tú me diste todo y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar y ha sido culpa mía Entre más buen eras tú conmigo yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano Te perdí Siempre te ignoré No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla Me va a pesar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vean con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano Te perdí Hijo, ¿cómo estás? No tenía ganas de verte Ven para acá, dame un brazo ¿Y tu mami? ¡Mamá! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Te mando a buscarlos Pero no queremos verte Vete de mi casa Ya vete Nos hiciste mucho daño Es que yo tengo muchas ganas de verlo Pero no Ya vete de mi casa Vete de mi casa, por favor Ya vete A ver, ¿qué está pasando aquí? Prometo que voy a caer Por favor Si no tienes tomado No vas a conseguir nada así Pues sí, pues es que No son mi familia Necesitas que me da otra oportunidad Sí, pero mejor vámonos Vámonos a otro lado De otra forma Pues ahorita ya está enterado Todo el barrio Si te pudiera Si te pudiera mentir Te diré aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en el sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustar Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Escalibre 50 chiquitito No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí ¡Suscríbete al canal! Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio No comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y el que está así mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías contigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldito sea mi suerte ¿Por qué? Porque reconocí Porque reconocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldito sea mi suerte Porque reconocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Por mí Maldito sea el momento Vas a llorar Por mí Maldito sea el momento Vas a llorar Lamento ser el hombre De tu vida Y no formar parte De tu familia Lamento que tuviera Lamento que tuviera Que obligarte A que sufrieras Por ignorarte Lamento no ser Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle Gracias No se me olvida Lamento que te fumes Un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Lo siento Pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Te abrazo despacito Y te digo al oído Que muero por besarte Y amanecer contigo Conoces mis miradas Tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso Romántico atrevido Y espero esa sonrisa Porque así se te nota Y brilla los ojitos Y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgente Tenerte Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza En ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgente Y entre beso y beso Decirte que te amo Y que tú me pidas Que me calle con tu mano Que guardes silencio Que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza Ese momento Tu mirada de ángel Arañando el cielo Y entre beso y beso Suave y despacito Tú me pides más velocidad Otro poquito Y eso a mí me gusta Es lo que me enciende Por eso me encantas Porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me urgente Enciende Música Música Quiero que tú sepas Música Música Que ya no te quiero Música Música Ni estando borracho Música Música Recordarte puedo Música Música Fue usted un pasatiempo Música Algo no importante Música No sufro tu ausencia Música Fácil fue olvidarte Música Música Quisiera gritarte Música Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Música No te necesito Quien te dijo Quien te dijo Que te amo Y que sigue siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás el amor de mi vida chiquitito Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amó Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía Pues fíjate en que sí Música Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Por ti haría eso y un mar Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No voy a feliz crepable No voy a feliz cre 매� пал ¡Vale, pues te las merecías! No voy a feliz crecer No voy a feliz cre Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura Mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste mija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Con primavera en el frío invierno a mi corazón Con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro Pero todo está tan claro Algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama Te pones con delga Tal parece que te esperan por ahí No me queda duda De que eres así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más No le des más vueltas Vamos a arreglarlo Me lastima más Queriendo lo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado En este momento Ya no tiene caso Seguir recibiendo Esos besos Que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Ahora me besas Con los ojos abiertos Me solo siento frío en mi corazón Esos besos Esto es en mi luna Y la tracalosa De un terreno Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más No le des más vueltas Vamos a arreglarlo Me lastima más Queriendo lo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado En este momento No le des más vueltas Ya no tiene caso Seguir recibiendo Esos besos Que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Losي que te gustan No me faltan No le des más vueltas Los ojos abiertos No me faltan Y no me faltan No me faltan No me faltan Que lo des más vueltas La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados No lo teníamos pensado No de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aún con suerte algunas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la sed No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo Yo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas más amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la sed No lo sé Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba Te hacía llorar Fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre De mi lado Memo escúchame te estoy hablando no me en la espalda ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de tus reclamos Pues si ese es el problema me voy Pues vete Tarde se te está haciendo para que te vayas ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Claro aquí no pasa nada si te vas Te dirán que soy feliz Desde que tú Me largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que no es cierto porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo el mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Vámonos! 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 ¡Ah sí! ¡Andale! ¡Vámonos! Aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Compárame, compárame en el corazón Y piensa, pero sin conveniencia, amor Compárame en momentos de soledad Pregúntate quién te ha querido más Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hace el amor Compárame y no vayas a llorar Tan solo ves que no me has dejado de amar Si el problema no es que sea prohibido y que nos guste El problema, el problema es cuando se hace un vicio Y aunque tenga que esconderte en la oscuridad del mundo Yo te quiero Todavía te quiero Compárame cuando no se escuche esta voz Y mira en dónde está tu corazón Compárame en momentos de soledad Pregúntate quién te ha querido más Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hacía el amor Compárame en tus noches de soledad Compárame en tus noches de pasión Él te hace el sexo y yo te hace el amor Pregúntate quién te hace el amor Pregúntate quién te hace el amor Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Escalibre 50, chiquitita Ha sido un amor conocerte y hacer de mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón, con razón, con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Que hoy me trae de cabeza Que hoy me trae de cabeza ¿Qué tal? Recuerdo los tiempos cuando estaba morro Me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba Mi madre por miedo, miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios Nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormí muy seguido Y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien rogado debajo de un puente Pero algo muy raro pasó de repente Un compadre negro me tocó la frente Dijo soy el diablo Me espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando Cuando iba a pararme Me tomó del brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a padrinarte Si quieren saber en qué paro la historia Hoy marquen al iPhone se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber en qué paro la historia Hoy marquen al iPhone se las cuento toda Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas Manejo un Ferrari Y visto a la moda Y por eso búsquese un buen padrino Pa' que no ande batallando ¡Como! ¿Cómo está mi hombre el más exitoso del mundo? Este hay que celebrarlo Bendito sea Dios Después digo que tengo gente ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Cómo estamos? Qué bueno verlo Dejando tu simple negocio Gracias a Dios Y a tu ayuda Aquí estamos Llegó justo tiempo para empezar a hacer No hombre, muchas gracias Pónganse cómodos Voy por algo para brindar Gracias, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por todo lo que me ha ayudado Al contrario, ya saben El chiste es que salen Se va a poner bueno Se va a poner bueno Gracias Vendremos por su éxito Muchas gracias Jorge Medina Jorge Medina ¿Qué soy yo? Quedo ser estado bajo los cargos De abuso de confianza Fraude y evasión fiscal Muchachos ¡Escríbenselo! 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 No te deseo mal Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mi Y van a preguntar también Que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Estos son los papeles del negocio Que te platicé Para que me los firmes por favor Perfecto ¿Pero ya lo revisó jurídico? Lo revisé yo personalmente Y todo está perfecto Entonces me recomiendas Que lo firme a ojos cerrados A ojos cerrados Y amigo Entro yo Y en cinco minutos Entran ustedes ¿Entendido? Ok, perfecto ¿Qué pasó patrón? ¿Qué pasó? Oiga, ¿cómo está el muchacho? Bien, bien Aquí andamos cuidando A su pendiente Ya sabe que no debe tener Contacto con el exterior, ¿no? Afirme patrón Ahí le va No se preocupe Ahí estamos A la orden Ya sabe Ánimo Tú no te preocupes Yo me encargo Todo va a estar bien No pasa nada Confía en mí Esto no se va a quedar así No pasa nada No pasa nada Eso no está11 Si Te perseveres No pasa nada La pensada O sea Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitita Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Yo no tuve la culpa Dile que ni en cuenta en la vida te hacía Por culpa del destino La casualidad Tu oculto aquel día Él no llegó a la cita Que le regalaste Como tantas veces Y que te enamoraste de mi Aquella tarde Eso él no le parece Yo no tuve la culpa Tú me preguntaste solamente la hora Son las seis con catorce Contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante Tú fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora es inconstante Quiere que te deje Sony me lo pida Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando No necesites flores para conquistarte menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso Yo sé que en el fondo No te disgustaron Y para su desgracia Sin pensarlo Los dos nos enamoramos Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando Y ahora sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando Pero en el fondo sabes Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos Me está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo me refiero Y si tu plan era romper mi corazón Te felicito Te salió perfecto Y esto es Evo y Luna y la Tracalosa de Monterrey Y esto es Evo y Luna y la Tracalosa de Monterrey Supiste hacerme mal Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuándo me refiero